El ciervo de mora. Comenzamos con un limón amarillo, vamos a exprimirlo en el tope del Jägger hasta una onza y lo llevamos hacia un vaso mezclador. Ahora con un té infusionado de mora y fresa vamos a presionar la bolsa para poder liberar color y poder aportar también un gran aroma a la mezcla. El cóctel tendrá una base de Jäggermeister, serviremos once y media. Jarabe simple o azúcar líquida, media onza. Y como último ingrediente, una jalea de mora, esto le va a cambiar la densidad del cóctel y va a poder aportar mucho más en sabor, sirviendo una cucharilla bien cargada. Agregamos hielo y vamos a agitar vigorosamente. En un vaso corto previamente frío le colocamos hielo y doble colamos el cóctel. Con una bolsa Ziploc, un mortero, hielo y los pensamientos de tu ex vas a golpear hasta crear hielo triturado. Lo introducimos dentro de un exprimidor, presionamos y vamos a crear esta cesta para colocar una mora. Exprimimos el aceite de la piel de limón, lo cortamos y de una al vaso. Y aquí tenemos este gran cóctel con Jäggermeister. ¿Te ha gustado y quieres más cócteles con Jäggermeister? Déjame abajo en los comentarios otro ciervo.